El exterior de la iglesia parroquial de San Miguel sirve de marco de encuentro para los niños de la localidad zaragozana de Ambel durante la mañana del día 1 de noviembre, festividad de todos los santos. Tratando de defenderse de las modas foráneas, en este pueblo perteneciente al campo de Borja, se celebra la noche de ánimas siguiendo la tradición. Pues es una ceremonia que se celebra desde hace muchísimos tiempos ya, porque esto ya en vida de mis abuelos, de mis padres y de tal, pues siempre comentaban el mismo tema, de que preparaban las calaveras para cuando venían aquí rezando el santo rosario, colocarlas aquí cerca del cementerio, que es un sitio muy indicado por la entrada a las bodegas, situarlas en la parte superior, con la vela encendida dentro y esperando que pase el rosario cantado. Y una vez que se acercan aquí a las calaveras, entonces los mismos niños ya van aprendiendo de un año para otro el sacar unos sonidos de un poco de causando miedo, esto es lo que normalmente se suele hacer. Pues aquí estamos preparando lo que son las típicas calabazas de la festividad de la noche de todos los santos. Aquí es una tradición que se ha mantenido de siempre y desde niños siempre las hemos hecho. Antiguamente pues las hacían los abuelos para los nietos y siempre, todas las noches, pues se preparan las calabazas de todos los santos. Muy bien. Así. Vale. No, está fenomenal. Mira. Ahora le hacemos la nariz. Pero ahora, no, solamente el ojo, el ojo y el otro. Y ahora el otro. Ya está. La nariz. Mira cómo va quedando nuestra calabaza. Esther, ¿tú pasas de vaciarla? No, no, ahora la vacío. Ah, vale. Pues ya era de cuando yo era pequeña, ella la hacía. Venía aquí y hacíamos las calabazas y nos íbamos luego en la procesión y las poníamos en el camino del cementerio. Uy, pues esta tradición viene de hace muchísimos años. Ya nosotros, cuando éramos pequeños, ya preparábamos estas calabazas. Y las llevábamos luego por la tarde cerca del cementerio para cuando venía la procesión asustar a los que pasaban. Para el día de todos los santos, pues van los nietos con los abuelos a coger las calabazas para hacerlas luego aquí en la plaza. Normalmente esto era la tradición de que los niños hacían sus calabazas y se ponían encima de las bodegas. Y entonces era como para iluminar el camino de las ánimas. Y así se seguía en el rosario hasta llegar al cementerio. Nada, que se han hecho siempre las calaveras aquí. Antes era el rosario y se nos las poníamos de chico por las esquinas y a tirarla con piedras. Y así estábamos, oye, de siempre, de toda vida aquí. La noche cuando el rosario, el rosario salía y se cantaba por la calle. Y íbamos dando la vuelta y poníamos las calaveras por las esquinas. No, que las calabazas tradicionales son estas calabazas, las de toda la vida. Ahora se ha puesto de moda la calabaza esta americana, que la verdad que es más bonita, pero pierde la gracia. Y luego estas calabazas son las que se solían dejar en la huerta para simiente. Se dejaban unas cuantas calabazas para simiente y ahora cuando se recogían se aprovechaba, se sacaba la carne y se guardaban las pepitas para el año siguiente para la siembra de las calabazas. Cuando yo era cría, mi hermano y sus amigos sí que hacían la calabaza y la ponían en el camino al cementerio y en las bodegas y gritaban como si fueran fantasmas para asustar a la gente que pasaba en procesión. Y las chicas íbamos con un farólico de estos de papel, con la vela adentro, íbamos con él en procesión a misa. Las chicas a misa y los chicos a poner la calabaza. Pues que íbamos a poder coger a los campos, los chicos de la escuela, íbamos a coger las calabazas y luego las limpiábamos y poníamos una velica y los íbamos a las bodegas. Eso hacíamos con un grupo, los chicos. Y ahora me tocan mis nietos, claro está. Al final de la mañana los niños, ayudados por sus padres, terminan de vaciar las calabazas para convertirlas en sugerentes calaveras con sus ojos, nariz y boca. Cada niño se llevará a su casa la calabaza que ha preparado para guardarla hasta la tarde y participar con ella en la segunda parte del ritual de la noche de ánimas. Bueno, pues aquí como veis tenemos estas calabazas puestas en las puertas de las casas porque es tradición que para el día de todos los santos y ya la noche de antes se colocan pues ya sea por las ventanas, por las zonas de las entradas de las casas y por la noche se pone la velica encendida y pues no sé, es como una tradición para guardar de los malos espíritus y para adornar digamos las casas. Al anochecer los niños acuden con sus calabazas a la zona de las bodegas, que se encuentra a pocos metros antes de la entrada al cementerio, para colocarlas orientadas visiblemente hacia el camino. Cuida que esta pesa mucho, ¿eh? Ponlas así que se vean bien, mirando hacia el camino. A que pase la profesión para hacerlo. Y para dar susto. Y ya está. Haciendo. A ver, déjala sin cerrar para que respire y no se... Que si no la vela se... se apagará. A ver cómo se ven, vamos a ver cómo se ven desde abajo. ¿Por qué la ha hecho ahí? Sube. ¿Por qué la ponéis ahí? Que se puede caer. Sube. Se pueden caer. ¿Por qué la he hecho aquí? Que se pueden caer. A ver. ¿Qué tenemos que poner ahí? A ver, sube. Ante el ayer. Han apagado. Ya está. Otra papa, otra. A ver, ya. Ahora ponemos otra. Otra papa, otra. Sí, pero tenemos que poner la vela. La velita de la de Pablo. Pero la metemos por la boca. Vale, vale. ¿Y dónde nos esconderemos? En la... Hay que esconderse. Allí. Cuando vengan, ¿qué les vamos a hacer? ¡Uuuh! Vamos a tener mucho miedo. Con todas las calaveras de calabaza preparadas e iluminadas por las velas, los niños tomarán posiciones escondidos por el cerro de las bodegas esperando el paso de la procesión. En el interior de la ermita de la Virgen del Rosario se inicia la procesión de los fieles, que rezando el Rosario y las letanías recorrerán las calles hacia el cementerio. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Amén. La oscuridad y el silencio de la noche en la zona de las bodegas solo se ve alterada por las luces de las calaveras y por el sonido fantasmagórico emitido por los niños, mezclado con los rezos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El recorrido de la procesión y del rezo del Rosario termina delante de la pequeña capilla del cementerio. Es como un recuerdo a esas almas errantes que en esta noche han salido del inframundo. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Al finalizar el rito, los niños regresan a la plaza del pueblo, satisfechos de haber asustado a los fieles en la procesión. Pues haciendo el sonido del fantasma. Como un estímulo para los niños, en los últimos años la comisión organizadora ha decidido dar un premio a las mejores calaveras. Estamos añadiendo números porque hay tantas calabazas que entonces es necesario añadir en la lista, que teníamos hasta 39 y dicen que hay más. Cada uno de los jueces estamos tres y vamos a ir dándole una puntuación para después al final sumarlo y ver quién ha sido el ganador. Este ritual de la noche de ánimas, salpicado de creencias y común a toda Europa, todavía se sigue celebrando desde tiempos inmemoriales en muy pocos pueblos del norte de la península ibérica. En Ambel, como en algunas otras localidades, la superstición ha dado paso a una arraigada tradición.